España es una gran nación en creatividad, en energía, en ambición, en capacidad de superación y hoy también en imagen internacional. Si no hay demanda, no hay negocio. Y esta es la cara del negocio. La cara del negocio es esta. La cara del negocio es esta. Puedo comprender que en la madrugada del sábado, en las primeras horas de caos organizativo, no se caiga o no se pueda activar la gente. Pero ni el domingo en todos los días, ni el lunes en todos los días, no se activó a nadie. Y no solo es que no se activara o se intentara localizar la gente, es que todos estos compañeros están aquí, muchos que no han podido venir porque están de guardia, porque están de saliente, se rechazó el ofrecimiento de ayuda. O sea, muchos llamamos dos y tres veces al centro de coordinación para ofrecer que íbamos para allá. Y se nos vino que no hacía falta, que se nos metería en una lista y que si hacía falta se nos llamaría. Esa llamada nunca llegó. Es más, al día siguiente de ir para allá, el lunes, que todavía quedaba allí muchísimo trabajo, volvió a ir a un grupo ya cansado de las negativas telefónicas, volvió a ir un grupo personalmente con su equipo, su propio vehículo, con su equipo de intervención, preparados para trabajar, para relevar a los compañeros o para reportar parque o para repartir agua. Daba igual el trabajo que fuera, era para trabajar. Y allí se dijo que nos fuéramos para casa, que no hacía falta. A mí me han hecho personalmente, a mi compañero lo han hecho personalmente, que nos fuéramos de allí, no hacéis falta. No es necesario, si es necesario se los llamará, no es necesario. Y resulta que ahora se ve que sí fue necesario. O sea, los compañeros de vuelo al ayuntamiento a los que agradecemos en el alma su colaboración, sí fueron activados, y al personal del consorcio que se estaba ofreciendo para cubrir una zona que además es suya, ¿no se le llama? Es algo que no comprendemos por su tamaño, porque tenemos una invitación que no ha soportado. Sí, los mandos al cargo. Los mandos al cargo, está claro. España es un país moderno, que está dejando atrás una crisis enorme, y que encara el futuro con energía y con confianza. España es un país con una democracia ejemplar, capaz de dar respuesta a los retos del futuro y a los desafíos de aquellos que nos quieren llevar de vuelta al pasado. Y España es un gran país también, porque cuenta con la energía de muchos españoles, muchos también catalanes, sensatos, demócratas y moderados, cada vez más olvidados por un giro radical y divisivo. Y a todos esos catalanes y a todos los españoles, les quiero decir que sigan manteniendo su confianza en el futuro, porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democrático. Mirad cómo se tapa por el miedo que tiene. Que han sido... Bueno, gracias a Dios, los hemos podido interceptar antes de que se los llevasen a Europa. Ahí hay otro. Aquí hay otro que está completamente aterrorizado. Está completamente aterrorizado. ¿Vale? Ahí son tres. Aquí hay otro en una cestita. Está por ahí. Cuatro. Y este también. Este sí que tiene miedo. El pobrecito. Pirámides, estatuas gigantescas, túneles, monumentos gigantescos, tíclopes, pétreos, dólmenes, menires, stonghenge, puma, pungunac, machu picho, sasjahuamán, la isla de Namartol, la isla de Pascual. En fin, miles de monumentos que no tienen lógica y que de ninguna manera fueron construidos por antepasados ni por hombres prehistóricos. Pero bueno. Pero es que en Europa o en América, cuando ya los crían, se les están quitando a las madres de bebés para que tú u otra persona los tenga como animal de compañía. Es una brutalidad. Al final del día, esto es lo que estás haciendo con el animal. Aterrorizarlo. Quitarle a su familia, sacarlo de su selva, sacarlo de su zona, por tu propio egoísmo. El sistema mundial se desbaraza completo porque toda la historia de la humanidad, todo lo que se ha escrito de estos monumentos del pasado histórico de la humanidad, es mentira. Porque el mundo está gobernado por demonios. Y estos demonios ya le quedan días de vida y van a ser todos encerrados por mil años y exterminados. Corea del Norte va a ser invadida. Un éxito más glorioso para la última potencia mundial anglo-norteamericana.